Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos, pues en este vídeo vamos a hablar con respecto a lo que algunas personas me han estado preguntando y es que el día de hoy pues amanecimos con una noticia la cual no es nada agradable ya que sí amigos han estado acosando a Bebe Yu, han estado pues levantando los falsos contra él mencionando de que él tiene una novia. Así que pues bueno amigos, en este vídeo les voy a comentar lo que básicamente encontré y pues amigos comenzamos así el vídeo. Amigos bellos, como ustedes ya saben, ahora último hay personas las cuales en sí, personas sin corazón que desean perjudicar el trabajo de los chicos. Lamentablemente pues amigos, esto ya se ha visto con Joyce Chu, bueno que ella supuestamente bueno, no sé si es la novia o no es la novia como les dije en un vídeo anterior pues San como que no la han negado pero tampoco la ha firmado pero sabemos de que sí, anteriormente, hace un día nada más la han estado atacando a ella por Weibo y pues amigos, nuevamente ha pasado lo mismo pero esto ya ha pasado con nuestro querido Yu. Sí amigos, con Yu, con una presentación tan hermosa, tan linda, tan bella y en realidad sí estoy muy triste porque pues Yu no se merece nada de esto. Y bueno, les comento de que en sí, en Weibo, una persona había publicado una foto que mencionaba de que Yu estaba con una chica y decían de que esa chica era la novia de Yu. Amigos, esa personita con la cual estaba Yu solamente era una compañera de clase, solamente era una compañera y punto. Pero algunas personitas empezaron como que a preguntarse a sí mismo quién era esa persona, quién era esa persona, quién era esa persona la cual estaba con Yu y empezaron a preguntarle a la manager de Yu. Empezaron a hostigarla, empezaron a preguntarle si es que Yu realmente tenía o no tenía novia. En serio amigos, o sea, imagínense amigos, han llegado al extremo de bombardearle con mensajes a la manager Yu para preguntarle si es que Yu realmente tiene o no tiene novia. Cuando en sí, amigos, sabemos de que si es que Yu tiene o no tiene novia ya es algo totalmente privado, amigos, totalmente privado. Y bueno, en sí, amigos, ya la manager se ha manifestado y pues mencionó de que Yu no tiene pareja actualmente. Y también pues amigos, mencionó si es que Yu en un futuro tiene alguna relación, alguna pareja, sí o sí ellos lo van a comunicar a todos los fans. Mencionó de que pues a Yu no se le prohíbe absolutamente nada. Yu es libre, pues Yu tiene mucha gente a su alrededor como amigos, compañeros, de escuela, entre otras personas. Y pues, o sea, Yu tiene la libertad de salir con todas esas personitas. Yu es libre, amigos. Yu, como todos nosotros, pues amigos, pues tiene derecho a hacer una vida sociable, a tener amistades y pues eso es totalmente pues algo natural. Y pues eso está muy pero muy bien porque Yu tiene derecho a tener amistades. Así que pues amigos, eso es lo que ha pasado. Como les dije, la han bombardeado a la manager Yu preguntándole con respecto a este tema, con respecto de que si es que Yu tiene o no tiene pareja. Creo en sí, amigos, de que algunas personas están pues agarrando de estas cosas para perjudicar a los chicos y para también perjudicar a la serie. Sí, amigos, también para perjudicarla porque en sí la serie está teniendo un gran éxito, pero algunas personas pues sienten envidia por todo lo que pues la serie y los chicos están creciendo. O sea, en sí, amigos, ustedes saben de que pues Yu recién, recién está ingresando a este mundo de la actuación porque en sí, amigos, Yu recién, o sea, esta es su primera serie BL, esta es su primera actuación de él. Y no me parece justo de que pues lo estén como que manchando de esta forma, diciendo de que en pocas palabras como que Yu estuviera mintiendo a todo el mundo y de que pues Yu sí tenga una novia, ¿no? El manager ya se ha manifestado y pues ya ha dicho básicamente muy claro de que Yu no tiene novia. En sí, amigos, siempre hay que respetar la privacidad de los chicos, ¿no? Y creo que con unas personas, como les dije, ya se están agarrando de estas cosas para perjudicarlos a ellos, solamente para perjudicarlos. Y pues me da bastante tristeza porque Yu no se merece nada de esto, amigos. Nada, nada de esto. Porque están saliendo rumores, 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 amigos, los cuales en sí pues perjudican bastante a Yu. Como les dije, ya la manager ya ha dicho claramente de que Yu ahora actualmente él no tiene novia. Así que, amigos, pues esto fue lo que pasó. En serio, en serio, espero de que estos rumores ya terminen y que ya no pues estén creando falsos rumores con respecto a la vida privada de Yu cuando pues Yu es una persona a la cual personal a mí me inspira bastante amor, cariño, bastante paz, en serio. Yu es una persona muy pero muy sincera con todos nosotros, con todos sus fans. Así que, amigos, como ya les dije, quiero dejar esto bien en claro. Yu ahora actualmente no tiene novia, no tiene novia. No crean en los rumores, los cuales lean por ahí de que tiene novia y de que pues Yu nos miente. No, amigos, Yu no nos miente. Ya la manager lo ha dicho, Yu no tiene novia. En realidad, amigos, yo confío demasiado en Yu. Yo le creo a Yu y pues es por eso de que les comento de que si no crean en los rumores, los cuales quizás ustedes vean por ahí, de que pues así como que diciendo de que Yu nos miente. O sea, no me gusta de que lo hagan quedar como mentiroso a Yu porque Yu no nos miente, amigos. Yu es sincero, ustedes lo pueden ver. Yu es una prosita súper súper hermosa y no se merece estas cosas, ¿no? Que le está pasando. No me gusta pues que manchen, que lo manchen a Yu de esta forma, ¿no? No me gusta, amigos. Así que pues solamente, amigos, prendemos puro pero puro amor a Yu, puro amor a los chicos, puro amor a tu elenco de la serie We Best Love. Y pues, amigos, nada, siempre siempre respetando también su vida privada de todos ellos porque sí, amigos, es su vida privada y pues ya eso es cosa solamente de ellos, ¿no? Amigos, ya diciendo esto, pues ahora sí me retiro. Apoyemos mucho a los chicos y estamos brindando puro pero puro amor. No se olviden, amigos, puro pero puro amor a todos estos nuevos chicos de la serie We Best Love los cuales en sí pues nos han robado el corazón y siempre nos entregan lo mejor de todos ellos en la serie. Así que, amigos, ahora sí me retiro. Bye, bye. Cuídense mucho. Chau. Chau.